Queremos ir al cine, queremos ir al cine, queremos ir al cine Pero que me estáis contando si todos tenéis Amazon Prime y Netflix y HBO, volver a Casanda ¡Yo no tengo televisión! Juan María no tiene tele, Juan María no tiene tele, Juan María no tiene tele Pero eso se arregla enseguida, lleva la media mark, que se compre una televisión de alta definición y eso ¡Es que estoy en el paro! ¡Darle trabajo! ¡Darle trabajo! ¡Darle trabajo! Pero eso es muy sencillo, que se apunta al INEM, a Infojobs y enseguida la llamarán de algún sitio ¡No tengo años de experiencia! Las empresas piden mucho, las empresas piden mucho, las empresas piden mucho Vale, pues no me habéis dejado otra opción, le voy a dar trabajo yo Así que bueno muchacha, súbete aquí arriba que vas a trabajar ¡Me mareo con la sangre!